¿Qué tal? Bienvenidos a todos, me da muchísimo gusto estar aquí una vez más en un webinar y todos los webinars me parece que son especiales, pero este también me ilusiona mucho porque estamos a semanas de la Semana Santa y sabemos que en el Reino de Cristo y en la Semana Santa las mega misiones son súper importantes y también hay otras muchas maneras de poder evangelizar, pero es algo que tenemos en nuestro corazón, que va desde nuestro carisma, el poder compartir a ese Jesucristo con el que nos hemos encontrado todos en algún momento y que es el momento de poderlo compartir. Y por eso nos da mucho gusto tener a Brenda Treviño, que ahorita está como lo que imagínense, sí, los que están por ahí listos para misiones, no sé cuántos vayan, díganos por ahí en el chat quién ya está apuntado, ya está inscrito. Si estamos los que vamos de misiones como locos en estas últimas semanas, pues imagínense a Brenda, ¿no? Pero bueno, les voy a presentar un poquito más de ella. Ella estudió la licenciatura en psicología y también la licenciatura en ciencias religiosas, un diplomado en teología, un curso en liderazgo católico y actualmente está en el MBA. Actualmente en este momento de la tarde también está por ahí estudiando laboralmente. Fue coordinadora de evangelización en la Oficina Central de Juventud y Familia Misionera para México y Centroamérica de 2020-2021. Después como coordinadora de formación en Magdala, para Magdala en Israel y actualmente es directora de la Oficina Central de Juventud y Familia Misionera para México y Centroamérica desde 2022. Es miembro del Reino Uncristi desde hace 14 años, responsable equipo, miembro del ICAFE de Ciudad México Poniente, coordinadora del seguimiento de Retiro Search YP, ex colaboradora en Santiago de Chile en el 2019 y colaboradora de contenido formativo en el apostolado New Fire. Así que pues es un gran apóstol nuestro carita Brenda y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. No sé si nos quieres ayudar con una oración para arrancar y te los dejo. Claro que sí. Muchísimas gracias Diana y Ana Pau por la bienvenida y pues ahora sí vamos a empezar con lo más importante de esta tarde y sobre todo lo más importante para nuestra misión que es precisamente la oración y pedirle auxilio al Espíritu Santo. Entonces nos ponemos en presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del cono. Envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la luz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús te pedimos que en estos momentos dispongas nuestra mente para comprender aquel mensaje que tú quien eres el el actor principal de esta misión quieres darnos, que abras nuestros oídos para escucharte con atención, pero sobre todo que abras nuestro corazón para que cada vez podamos acoger más tu palabra y ser esos apóstoles que buscas de nosotros. Amén. Amén. Vamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, pues qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar aquí en esta tarde, noche, en estos espacios que el Reino Uncristi con muchísimo esfuerzo hace para la formación continua de todos los formadores como ustedes. Me encanta ver caras nuevas, entonces los que puedan prender su cámara, adelante. Y ahora sí, les voy a comenzar a presentar yo mi pantalla y a ver, primero que nada, sí estamos ahorita en torno a la mega misión, ¿no? A la Semana Santa que es la semana principal de nuestra vida como católicos. La semana en la que suceden hechos sin los cuales nuestra fe pues realmente no tendría sustento, ¿no? No tendría sustento. Y sobre todo, nosotros como católicos tenemos una tarea bien, bien, bien importante y más adelante lo vamos a ir explorando a través de esta presentación. Pero creo que muchas veces se nos olvida esto en torno a hablar de la misión, de la evangelización, que la Semana Santa no es el único momento en el cual nosotros como católicos estamos llamados a evangelizar. Que nuestro simple hecho, el simple hecho de que nosotros somos bautizados, desde ahí ya somos llamados a una misión más grande, ya estamos llamados a proclamar el evangelio y a defenderlo. Entonces, ojalá que ahora que estamos todos con los ánimos bien puestos para la misión de Semana Santa, sea que vayan con familia, con juventud, o inclusive la misión desde casa, que es tan importante también para interceder por aquellos que están fuera, pues recordar que esta misión es siempre. Y este llamado a la evangelización que brota del corazón no es únicamente en la semana que estamos a punto de vivir, ¿no? Entonces, solo quería empezar con eso, porque para mí sí ha sido bien importante, desde que entré al apostolado, a trabajar hace, pues hace cuatro años por primera vez, el buscar que nuestros misioneros, que nuestros formadores vivan la misión todos los días y que sean misioneros siempre, en todos los entornos en los que se encuentran. Entonces, con esa introducción, quiero comenzar con platicar sobre esta tarea que nos deja Jesucristo. Seguramente ustedes habrán visto en alguna película, en alguna serie, que cuando el personaje principal se está muriendo, de alguna manera esas últimas palabras son las palabras que dejan su legado, son las palabras más importantes que aquellos seres queridos, de esa persona, de ese actor principal que ya deja esta tierra, pues se quedan en el corazón y se lo guardan y normalmente son estos últimos deseos que buscamos cumplir de aquella persona. Y de la misma manera, Jesucristo, ya resucitado y antes de volver a la casa del Padre, nos deja este legado, nos deja este último mensaje tan importante que realmente no es solo un mensaje, sino es un llamado, es una exhortación, es una misión. Y es este ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la creación. Y creo que debemos de darle la importancia que se merece a estas últimas palabras que Jesús en cuerpo dijo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, verdaderamente, este es el legado que nos quiere dejar, este es el llamado más grande que nos hace, después del llamado, claro, a la santidad y al amor. Pero así como nuestra misión como católicos, como miembros de la iglesia, esto lo resume todo. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? ¿Por qué es importante evangelizar? Quiero esbozar un poquito cómo está la fe en el mundo actual, porque realmente creo que nosotros como católicos, nos pasa a todos, pero creo que mucho también dentro del Reino en Cristi, vivimos un poco en una burbuja muy bonita y una burbuja también muy cómoda. Y desde que yo empecé a estudiar la maestría el año pasado y me di cuenta como de 13 personas en el salón, soy la única que cree en Jesucristo, dije, ok, entonces mi mundo, como lo vivo en reino, pues no es la realidad de las cosas, no es la realidad de la mayoría de la gente que está en México, en Centroamérica, en Latinoamérica, sino la realidad son esas otras 12 personas que por algún motivo o no conocieron a Jesucristo o dejaron de seguirlo. Y es por eso que es urgente esta llamada a la evangelización. Entonces, ¿cómo está el mundo? Estas son unas gráficas que tomé de una clase que llevé hace como dos años, que realmente son gráficas viejas, no están tan actualizadas. Entonces, estos datos seguramente el día de hoy están un poco diferentes y más alarmantes, me atrevería a decir. Pero al día de hoy, los cristianos, no solo los católicos, sino aquí esta encuesta toma todos los cristianos de otras denominaciones, conformamos un 33% del mundo de la población creyente, ¿no? Aproximadamente 2.500 millones de personas creen en Jesucristo, creen en su mensaje. Seguido de esto, tenemos al islam. En tercer lugar, que me parece muy interesante, 1.100 millones de personas declaran no profesar ni practicar ninguna religión. Entonces, creo que ahí también tenemos un área de oportunidad, un área de evangelización. En cuarto lugar, el hinduismo y en quinto lugar, el budismo. Después, hay muchísimos estudios que nos dicen que el islam va a ser la religión con más crecimiento para el 2060, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Vemos cómo nos vamos quedando un poco abajo. Los musulmanes van subiendo. También esto por la cantidad de hijos que tienen, ¿no? Sabemos que el estado islámico, pues, desde que nacen, ahora sí que obligatoriamente, ya son de esa religión, ¿no? Entonces, bueno, también debido a la alta población que ellos tienen, pues, están conquistando estos primeros lugares de la religión en el mundo. Y otros estudios en donde vemos cómo los países más religiosos en el mundo, por religiosos, entiéndanse que vivan activamente el culto, vemos que cuanto más desarrollado está un país, menor es la presencia religiosa. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí Europa, Estados Unidos, Canadá, que son los menos religiosos y son los países más desarrollados. Y vemos los países menos desarrollados, como por ejemplo, en el continente de África, algunos asiáticos, nosotros en México, Centro y Sudamérica, que estamos en, no tan desarrollados, pero sí en un desarrollo medio, intermedio o bajo, pues, son los que practican más la religión. ¿Y qué nos dice esto? Que cuanto más está prosperando económicamente un país, tecnológicamente, pues, de alguna manera, el hombre deja de prestarle atención a Dios, porque cree que ya lo tiene todo, que ya lo puede controlar todo, que ya lo sabe todo. Entonces, este también es un gran peligro, porque son todas estas grandes regiones las que también tienen que ser evangelizadas, porque ya se están quedando sin el anuncio de Dios. Es tristísimo, pero en Canadá, en muchos lugares también de Europa, las catedrales han pasado a ser museos, han pasado a ser inclusive bares nocturnos. Entonces, realmente esto nos habla de que ya se está dejando la fe totalmente a un lado. Y vámonos un poquito hacia Latinoamérica. Este estudio de, que data de 1900, perdón, ajá, 1995 al 2013, un periodo de 18 años, relativamente poco, al preguntarle a la población en Latinoamérica, ¿cuál es su religión? El nivel de catolicismo bajó en tan solo 18 años de 80% a un 67%. Y esto, pues ya hace más de 10 años, ¿no? Entonces esto también va en bajada, va en bajada y en bajada. Y es por eso que urge este esfuerzo misionero que es permanente, que es de todos los días. Y ya por último, ¿no? Vámonos un poquito más centralizado aquí a México. Estas son unas encuestas de México. Igual, esta que es de 60 años, de 1950 al 2010, el porcentaje de la población católica bajó de un 98% a un 82%. El porcentaje de población con otra religión subió de un 1.8% a un 7.9%. Y las personas sin religión subió de un 2.3% a un 4.6%. Y realmente hace como unos seis meses, yo estaba un domingo tranquila en mi departamento, en mi sofá, contemplando como lo que sucedía en mi calle, ¿no? Nada más viendo el exterior. Y veo como en la colonia que yo vivo, que digo, es muy urbano, es casi como un, digo, no quiero decir un pueblito, pero es una colonia popular, por así llamarlo. Y afuera de mi departamento había unos testigos de Jehová tocando las puertas de todas las otras casas, de todos los departamentos. Y ahí fue donde dije, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para evangelizar en la ciudad que es en donde todo parte, en donde estos porcentajes pues son realmente en las ciudades, ¿no? Y es donde se está perdiendo la fe. Entonces, ¿cómo está viviendo el mundo hoy? Vivimos en este periodo de modernidad que se caracteriza precisamente por esto que les digo, ¿no? Por los avances científicos. Y ahora, la población de hoy, para ellos, la verdad absoluta es lo que la ciencia diga. Y los seres humanos pasamos de un periodo de teocentrismo, en donde lo más importante es Dios, Teo y Centro, a una etapa antropocentrista, en donde lo más importante es el hombre. Entonces, de alguna manera, el mundo de hoy dice, pues ya no necesitamos ese tutor que por dos mil años nos enseñó muchas cosas muy bonitas, pero ya nos graduamos, ¿no? Ya aprendimos y ahora, pues yo me voy a poner mis propios ideales, mis propias reglas, ¿no? Todo es relativo. Y para este periodo de la modernidad, la tolerancia es el principal principio de convivencia, ciertamente. Entonces, bueno, esto es un poquito más de lo que ya les dije. En este mundo, el referente es la evidencia, es lo que se ve. Y por eso dicen que la fe puede ser basura, ¿no? Porque no se puede comprobar muchas veces científicamente. Y un maestro, una vez en una clase, nos hizo la pregunta, ¿cómo se demuestra científicamente el amor? ¿Cómo podemos darle a esta población, a estos jóvenes de hoy, a estos adultos también? ¿Cómo les podemos demostrar científicamente el amor de Dios hacia nosotros? Y el profesor nos dijo, cuando te digan, demuéstrame científicamente la existencia o el amor de Dios, tú responde, demuéstrame científicamente que tu madre te ama, ¿no? Porque el amor no es algo que se pueda ver por la ciencia. Es algo que se sabe, es algo que se siente, es algo que se experimenta. Y de la misma manera lo vivimos con Dios. Pero estas personas que han pasado a tener la información, el poder, la economía y la ciencia como su Dios, se están perdiendo de esto. Y por eso es tiempo de volver al origen. Es tiempo de volver al principio de todo. De que como católicos recordemos el por qué hacemos lo que hacemos. Por qué creemos lo que creemos. Qué se esconde en nuestro corazón que nos hace voltear a Dios. Y cómo podemos hacerle para que la persona que tengo al lado pueda voltear también. Y pues comencemos desde el inicio, ¿no? Como les dije, todo comienza con Jesucristo y con su mandato misionero. Con este ir pues y hacer discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es realmente que con estas palabras se nos da toda la misión. A los apóstoles, sí, les tocó la tarea de personas judías, personas paganas que creían en otros o en muchos dioses, les tocó bautizarlos. Les tocó presentarles esta opción de Jesucristo. Y a nosotros, ¿qué nos está tocando? Una evangelización a los ya bautizados, a los que ya forman parte de la iglesia. Claro, siempre tenemos que ir, como nos dice la misión Allentes, a los lugares donde nadie llega, donde todavía esta palabra, este mensaje, no ha sido sonado, no ha sido hablado. Y esa es una parte importantísima de nuestra misión como católicos. Pero otra, que es la que nos toca el día de hoy, es volver a bautizar espiritualmente a estas personas, a que vuelvan a reafirmar sus compromisos y sus derechos como bautizados católicos. Y es hacer discípulos. Seguramente muchos de ustedes, que son súper formadores, que llevan ya mucho tiempo en el reino en Cristi, habrán tomado el taller del padre Pacanins de formar apóstoles, en donde él nos dice, pues Jesús no nos dice vayan y hagan creyentes. Él nos dice vayan y hagan discípulos. Y un discipulado nace realmente de este cambio de vida, de un, un discípulo es alguien que hace otros discípulos. Un creyente, pues se queda con el mensaje y lo vive, pero no lo transmite. Y a lo que estamos llamados es a ser discípulos que transmitan y vivan el evangelio, pero que se haga este efecto multiplicador. Y es importante ver cómo recientemente en la iglesia, a raíz del concilio batitano segundo, se le ha dado este nuevo enfoque a la evangelización. Nuevo no porque el mensaje haya cambiado, sino porque, porque la manera en que lo hacemos tiene que cambiar, ¿no? Y no sé si ustedes se han dado cuenta que si nos ponemos a pensar en grandes santos de la iglesia católica, pues está el que fue padre, el que fue monje, la que fue monjita, y son muy pocos los laicos que, que eran antes proclamados como santos. Pero si se fijan, de 1900 para acá, la iglesia ha puesto su mirada nuevamente en los laicos, en la importancia de su misión, en que los laicos sí también podemos vivir una vida de santidad, sí también podemos vivir una vida de misión. Y, y, y se le dio al laico también este nuevo, este, no este nuevo papel, sino este renovado papel. Y, y hay documentos bellísimos, este, como Cris Fidel Laichis, como Apostolorum Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos, sobre la vida del laico en la iglesia. Digo, sé que aquí también hay, hay sacerdotes alcancé a ver por ahí consagradas, pero pues es importante que también como laicos sepamos que, que este papel también es nuestro. No sólo de, de, de San Francisco Javier, que se fue a evangelizar las Indias y, y todo Asia, ¿no? Y que vivía en una congregación y demás, sino también nosotros que vivimos en el día a día. Y pues bueno, el Papa San Pablo VI escribió un documento que a mí me gusta llamarle pionero, no es que la iglesia lo llame así, pero un documento pionero sobre la evangelización, ¿no? Porque a raíz de ahí vamos a ver cómo los papas que hemos tenido han seguido escribiendo sobre la importancia de ella. Y él, en Evangelii Nunciandi, confirma que la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la iglesia. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar el evangelio. Entonces fue como un, a ver, dejémonos de, 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 de tantas cosas, ¿no? Primero, ¿para qué hemos sido llamados como iglesia? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Pues no puede haber iglesia si no presentamos a Jesucristo. Y presentar a Jesucristo es evangelizar. ¿Y quién es la iglesia? Somos todos nosotros. Entonces nosotros formamos parte de esta misión evangelizadora. Después llegamos con el Papa San Juan Pablo II, que él hizo de esta nueva evangelización, que él sí lo llama, lo llamó así, como uno de los principales objetivos de su pontificado. Y precisamente fue en un discurso al, al Selam, en donde les dijo, tenemos que abogar por una nueva evangelización. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Y, y repito, hablar de una nueva evangelización no significa que la anterior haya sido errónea, o tenga un mensaje obsoleto, que ya no nos sirva. Es simplemente que el hombre va evolucionando, el mundo va cambiando. Y de la misma manera, nosotros tenemos que encontrar nuevas maneras de cómo responder. Nueva en su ardor, porque el Espíritu Santo siempre nos da este nuevo ardor para evangelizar, para llegar a más personas, para llegar a más lugares. Nueva en sus métodos, que precisamente son, pues, diferentes maneras, ¿no? ¿Qué pasó a raíz de, de la pandemia? La evangelización digital subió en un porcentaje muy alto. Y esos son nuevos métodos evangelizadores. Es llegar a donde nadie ha llegado. Es encontrar nuevas metodologías para que le hablen al hombre de hoy. Nueva en su expresión. No nos podemos poner a hablar con, con lenguaje de la época del renacimiento, ¿no? Tenemos que hablar con este lenguaje más cercano, más coloquial, claro, sin perder ni de formar la verdad. Entonces, esto es también muy importante. ¿Cómo puedo llegar yo con un joven y decirle, no sé, voy a inventar el sexto mandamiento? Dice que no cometerás actos impuros y entonces tú con tu pensamiento estás concibiendo y entonces, ¿no? O sea, no podemos llegar a hablar con términos que quizás al joven de hoy, que es el futuro adulto de mañana, las futuras familias de mañana, pues no encuentran tan cercanas, inclusive hasta obsoletas, ya lejanas, aburridas. Tenemos que hablar con lenguaje cercano. Y aquí nada más un pequeño paréntesis para todos los que de aquí son misioneros, que me imagino que son la mayoría, habrán portado alguna vez su, su uniforme misionero. Y atrás, donde está el, el logotipo de la cruz, que esta cruz precisamente es la cruz del pontificado de San Juan Pablo II, abajo dice por una nueva evangelización, porque es precisamente este llamado de San Juan Pablo II que inspira y motiva a los fundadores de juventud y familia misionera a comenzar con este bellísimo programa de evangelización en comunidades. Después seguimos con el Papa Benedicto XVI, ¿no? Y él continúa haciendo de este tema de la evangelización, especialmente también por parte de los laicos, pues una parte importante de sus discursos como Papa. Les leo esto brevemente. En la Santa Misa para la Nueva Evangelización, él dijo a los laicos, ustedes están entre los protagonistas de la nueva evangelización que la iglesia ha emprendido y lleva adelante, no sin dificultad, pero con el mismo entusiasmo de los primeros cristianos. Doy gracias a Dios por ustedes. Entonces, ¿cómo eran estos primeros cristianos? Esta frase tan hermosa de los hechos que latían con un mismo corazón, con una misma alma y todo lo ponían en común. Entonces, eso de volver, de volver, ¿no? Volver al principio como lo puse hace ratito, volver al centro, volver al inicio, volver al por qué, volver al cómo también lo hacían estos primeros cristianos que latían con un solo corazón. Y por último, nuestro querido Papa Francisco, que él sí que ha hablado muchísimo de la evangelización. Es de verdad el Papa de la evangelización. El Papa que ha escrito tantos documentos que el año pasado dio todo un año de catequesis, del ardor y la pasión por la evangelización. Entonces, aquí les dejé una de mis frases favoritas de Evangelii Gaudium, que dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. Y esto en resumidas cuentas, nueva evangelización, ¿no? Lo que ya había proclamado el Papa San Juan Pablo II, que todo lo que hagamos como iglesia sea este cauce, sea este camino, sea este puente para evangelizar a aquellos. Y vuelvo a lo mismo, tenemos dos situaciones, los que no los conocen, los que no lo conocen y también los que ya son bautizados, pero no han tenido este encuentro profundo y transformador de vida con él. Y ahora sí, ante una tarea que fue lo primero que vimos, la tarea evangelizadora, pues hay una respuesta. Y yo les voy a hablar de mi respuesta favorita, que justamente es juventud y familia misionera. Y nuestra misión es esa, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y cuál es la visión? Ser y hacer discípulos. Porque yo no puedo hacer discípulos en las comunidades si antes no soy discípulo. Y ahorita vamos a ver algunas notas de lo que nos hace discípulos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos como juventud y familia misionera? Convocando, formando y enviando misioneros y agentes de evangelización que transformen comunidades. Esta parte de nuestra metodología o este resumen de la metodología del cómo lo hacemos es algo que desde hace cinco años hemos tratado de impulsar desde la oficina central, ¿no? Y voy a adentrarme un poquito en ello. Y esto, a ver, sí es algo que como juventud y familia misionera tenemos como metodología, pero es algo propio de la iglesia y de los católicos. Entonces, aplica para todos. Entonces, primero, convocar. No podemos ser discípulos si antes no hemos tenido este encuentro con Cristo. Entonces, buscamos que nuestros misioneros se sepan primero hijos amados del Padre, hijos perdonados, hijos redimidos y también hijos llamados a la misión. Y esto va en paralelo con nuestras comunidades. Tanto se convoca al misionero como se convoca a las personas de la comunidad a tener este encuentro transformador. El siguiente paso es la formación, el formar. Porque una vez que yo he sido llamado por Cristo, pues no puedo nada más así como así pretender ir a cambiar el mundo y evangelizar todos los lugares en donde no lo conocen y con los que ya lo conocen pero no lo quieren. Tenemos que tener una formación. Y hay una infinidad de formación tan rica dentro de nuestra iglesia, tantos escritos de santos, tantos documentos y exhortaciones del Papa. Digo, la primera y la más importante, nuestra santa y sagrada Biblia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no la hemos leído de inicio a fin? y me declaro culpable de esto también, ¿no? No conocemos la palabra de Dios a profundidad. No conocemos el catecismo de la iglesia católica. Y esto es muy importante para no llegar y toparnos con pared. Para no llegar y no tener quizás los, no quisiera decir argumentos, pero como los elementos correctos para poder defender nuestra fe y para poder transmitirla. Entonces, una vez que este encuentro profundo ya movió al misionero y a las personas de la comunidad a tener una conversión de vida, ahora sí, a comenzar con un camino de formación para seguirse moldeando y convirtiendo en estos discípulos. Y por último, el tercer paso de nuestra metodología es el envío. Una vez que ya se convocaron, que ya se formaron los misioneros y ahora los agentes de evangelización, que son estas personas en las comunidades que quieren activamente participar de la pastoral parroquial, que quieren ser misioneros locales, ahora sí, estamos listos para el envío. Y esto es un proceso, no puse aquí el circulito de la metodología, pero es un proceso cíclico que va en círculo con una flechita. Convoca, forma, envío. Y el que envía, convoca, forma y envía. Y así, ¿no? Y se va haciendo una espiral y una espiral y una espiral. Entonces, esto es lo que como católicos tenemos que hacer, ¿no? No pretender llegar con alguien y adoctrinarlo y formarlo, sino primero presentarle a este Jesús que los ama, los perdona, los redime y los llama. Y pues bueno, aquí nada más, platicándoles un poquito de las estadísticas en estos últimos casi 31 años, porque justo el año pasado tuvimos de aniversario con el 30 y ahorita en la Megamisión cumpliremos el 31, pues hemos visitado solo en México y en Latinoamérica, 21 mil comunidades, 7 millones y medio de hogares, 84 diócesis y arquidiócesis, 800 mil personas misionadas anualmente, no en total en los 31 años. Esta cifra es anual. Y más de 80 mil misioneros, al menos que hayan pasado por nuestra base de datos, en los últimos 30 años. Entonces esto creo que es algo por lo cual, pues como Reino Uncristi tenemos que sentirnos orgullosos del gran alcance que ha tenido este apostolado, que ya está en 24 países y tiene activamente en estos 24 países 50 mil misioneros. Y aquí me faltaron muchísimos logotipos más. En la iglesia hay una riqueza tremenda a la cual no debemos de cerrarnos y a la cual no debemos buscar que aquellas personas que evangelizamos a fuerza se tienen que convertir en asociados del Reino Uncristi, a fuerza se tienen que venir de misiones con nosotros, a fuerza tienen que tener sus encuentros con Cristo, con el Reino Uncristi, porque si no de nada sirvió. No, tenemos que ser bien, bien conscientes de que no somos la única respuesta y de que en la iglesia hay muchísimos caminos. Y estos caminos en los cuales cada uno tiene su carisma, ¿no? El Espíritu Santo, María, la santidad en el trabajo, la música, ¿no? Hay tanta variedad y en la iglesia hay espacio para todos. En algún momento de mi vida como responsable de equipo en misiones, llegó una de mis niñas conmigo, que era la primera vez que misionaba, y me dijo, oye, Brenda, está muy padre esto de las misiones, pero la verdad creo que no es para mí. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué crees eso? Y me dice, es que pues todas andan así, cantando, bailando, predicando, y a mí la verdad es que eso no se me da. O sea, yo soy más de rezar, yo soy más de escuchar. Entonces, yo creo que esto no es para mí, ¿no? Entonces, ¿qué le dije? Como, a ver, cuidado. Cuidado, porque aquí puedes empezar con un proceso de, como juventud y familia no es para mí, entonces Reino en Cristina no es para mí. Y como Reino en Cristina no es para mí, entonces a lo mejor la iglesia no es para mí. Y como la iglesia no es para mí, entonces, pues Dios no es para mí. Entonces, puede parecer un exagerado, pero realmente es el proceso que muchas de las personas viven, en donde no se van sintiendo identificados con el movimiento, con la parroquia, con el párroco, y dicen, hoy no, entonces, si esto es la iglesia, yo no lo quiero. A mí no me sale así. Y es importante que identifiquemos que a todas aquellas personas a las cuales nosotros como formadores tenemos la responsabilidad de formar, les hagamos saber que no somos el único camino, la única respuesta, el único carisma, sino que lo único que nos importa como formadores es que ellos tengan este encuentro personal con Cristo y tengan una comunidad en donde sea, pero que la tengan de perseverancia y de continua formación y de continuo apostolado y oración. Entonces, esto es bien, bien importante, que creo que muchas veces es totalmente normal. Los que pertenecemos al Reino en Cristina y los que somos misioneros nos sentimos orgullosos de lo nuestro, pero el saber que hay otros caminos que son igualmente válidos, igualmente hermosos, igualmente aprobados, igualmente todo, en donde muchos de nuestras personas se pueden sentir más identificados por su carisma, que quizás es más contemplativo, es más musical, es más de formación, es más en la vida ordinaria. Entonces, también tenemos que estar atentos a esto. Y ahora sí, el tercer y último punto. ¿Cuáles son estos deseos del corazón, no? Como se titulaba este webinar, de los deseos más profundos del corazón y qué tiene esto que ver con la evangelización. Creo que todos en algún momento en nuestras vidas, si estamos aquí y si ustedes están aquí escuchando esto, ustedes que son formadores, que son misioneros, que son asociados o miembros del Reino Uncristi, es porque en algún momento sintieron un ardor en el corazón. Un ardor que ya no pueden ser distintos después de eso. Un ardor que los llama a hacer más. Un ardor que los lleva a ser a lo mejor los locos de su familia, de cómo estás metido en esas cosas, ¿no? ¿Cómo te vas a ir la Semana Santa? ¿Cómo te vas a ir al cursillo, a los ejercicios espirituales? ¿Por qué desperdiciar tu vida de esa manera, no? Y es porque realmente hemos experimentado en nuestro corazón ese ardor de Dios y ese encuentro con Él. Y creo que es bien bonito que de vez en cuando nos acordemos de cuál fue ese momento que transformó mi vida, que transformó mi corazón, en donde realmente sentí que mi corazón ardía por Dios. De verdad los invito a que guarden ese momento, lo escriban en algún lugar y lo atesoren. Porque en los momentos cuando todo se pone difícil, cuando todo se pone incierto, cuando las cosas parecen imposibles, si volvemos a ese momento, recordaremos aquello que experimentamos. Y vamos a querer que los otros lo vivan. Y entonces nos daremos cuenta de que nuestro esfuerzo sí vale la pena. Porque alguien más dio ese esfuerzo para que yo también conociera a Cristo. Entonces, bueno, aquí pongo esta imagen. Ay, ay, ay. Pongo esta imagen que me encanta, que es la mano de San Agustín, con este corazón ardiente y las escrituras. Creo que todos aquí conocemos esa famosísima frase con la que San Agustín inicia, bueno, no inicia, pero viene en sus confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, de alguna manera, también nos lo explica, ¿no? Como el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer el hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Entonces, esos son los deseos del corazón del hombre. De todas aquellas personas que están alejadas, de todas aquellas personas que no han conocido a Jesucristo, tienen un deseo de Dios, aunque no lo sepan, aunque no lo conozcan, aunque no lo hayan escuchado, o aunque hayan decidido darles la espalda. Si nos ponemos así bien históricos y nos vamos y nos remontamos a los tiempos de Abraham, en los tiempos de Abraham se practicaba algo que hoy denominamos como el enoteísmo, en donde las sociedades o los pueblos, las comunidades en las que vivían, eran conscientes de que había muchos dioses. Un Dios aquí en este pueblo, un Dios en esta comunidad, el Dios de no sé quién y el Dios de allá, ¿no? Pero el enoteísmo, la diferencia entre todos estos dioses era que mi Dios es el mejor y mi Dios es el más poderoso. ¿Ok? ¿Y qué pasó? No sé si han escuchado, de repente en el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y qué pasa en el momento en el que Dios se le revela a Moisés? Le dice yo soy el que soy y esto engloba todo. Es un fuera de mí, no hay otro Dios. Yo soy lo que tu corazón busca, yo soy lo que tu pueblo busca y soy el único que es. Entonces esto es bien, bien importante que comprendamos pues también la pedagogía que Dios fue utilizando con el hombre, ¿no? No se le reveló a Abraham primero como el único, fue hasta Moisés y de la misma manera hoy continúa revelando eso a nuestro corazón y nos dice yo soy el que soy, yo soy tu creador, yo soy el que quiere ser dueño de tu corazón, de tu alma, de todo tu ser y lo vemos con otras religiones. Siempre hay una búsqueda de la trascendencia, de eso algo más grande, porque el hombre desde sus inicios primitivos hace millones y millones de años siempre se ha caracterizado por buscar algo más grande, porque el hombre no se conforma con pensar que es una simple coincidencia, no, el hombre siente algo en su corazón que lo llama a eso más grande y eso más grande es Dios y ese es el anhelo que todos tenemos en el corazón, porque es como un ADN, porque nuestro creador, el que nos hizo, de alguna manera dejó esos destellos dentro de nosotros, esa partecita dentro de nosotros que lo busca a él, porque fuimos creados por él, entonces esto es bien importante saberlo, el hombre es un ser espiritual por naturaleza y eso es lo que se esconde detrás de su corazón y entonces yo quiero evangelizar, no, todo lo que ya me platicaste Brenda, bien padre, ya me siento bien motivado porque las cifras sí están terribles, pero primero hay algo bien importante y es precisamente el primer apostolado, esto lo tomé como extracto de una de las catequesis que les comenté del Papa Francisco sobre el celo y el ardor por la evangelización y esta catequesis la tituló el primer apostolado y dice no hay ir sin estar, antes de enviar a los discípulos en misión, Cristo los llamó, el anuncio nace del encuentro con el Señor, toda actividad cristiana sobre todo la misión empieza ahí, no se aprende en una academia, empieza por el encuentro con el Señor, entonces de esto nosotros misioneros, nosotros formadores hay que tatuarnoslo, no podemos dar a Cristo si no tenemos a Cristo y este es un encuentro que se tiene que seguir renovando, a ver, por algo le llamamos encuentro con Cristo, a nuestros encuentros en reino porque continuamente a través de su palabra, a través de sus hijos, a través del apostolado nos seguimos encontrando con Él y ese es el primer apostolado y el más importante, mi vida con el Señor, mi relación con el Señor, no puedo ir a darlo a Él si yo no tengo esos momentos con Él, hay un libro que se los recomiendo que es buenísimo, se llama El alma de todo apostolado, que precisamente habla sobre eso, sobre la vida interior de todo apóstol, porque por algo somos contemplativos y evangelizadores, una no puede existir sin la otra, y continúa la catequesis del Papa Francisco, dice, testimoniarlo de hecho significa irradiarlo, pero si no recibimos su luz, estaremos apagados, si no lo frecuentamos, llevaremos nosotros mismos a los demás en vez de a Él, y esto sí que es un grave problema, entonces, tenemos que irradiarlo, tenemos que recibir su luz, y esto solo, y solo puede ser a través de la oración y de la vida sacramental, y esta es otra cita que dice el Papa Francisco en esta catequesis, puede llevar el Evangelio de Jesús solo la persona que está con Él, entonces, hay que evaluarnos cada, de vez en cuando, cómo está mi vida de oración, cómo está mi relación con Él, y yo le soy bien sincera, yo que trabajo en la oficina de juventud y familia misionera, hay días en los que se me olvida rezar, y no, pues es que esto no puede ser, pero es humano, y no hay que sentirnos culpables, solo hay que reconocerlo, y hay que poner los medios para poder tener esta vida interior, porque sin Él no se puede, Él es el motor que hace que todo ande, y Él nos da dos instrucciones, toma tu cruz y sígueme, y vayan y hagan discípulos, entonces, primero, en este encuentro personal que tenemos con Él, no nos dice que todo será maravilloso, que todo será color de rosa, que a todos los que evangelicemos nos van a escuchar y se van a transformar, no, es toma tu cruz, toma eso que te pesa, eso que te cuesta, esa situación que ahorita, pues, no está en tus manos controlar o resolver, y sígueme, confía en mí, y solo tomando nuestra cruz y siguiéndolo, es que vamos a poder ir y hacer discípulos, pero si antes no tenemos esta vida interior, si antes no lo escuchamos, no tomamos nuestra cruz, no le pedimos ayuda, Señor, ¿qué quieres de mí en este lugar, en este apostolado? Entonces, la siguiente tarea, quizás vamos a poder hacerla, pero puede ser una tarea hueca, una tarea sin fondo, entonces volvamos a eso, volvamos al encuentro, porque este es el deseo, el encuentro personal con Cristo, como aquí está tan bellísimo este encuentro de María Magdalena cuando lo vio por primera vez después de que Jesucristo resucitara, este es el deseo inscrito en el corazón del hombre y nosotros tenemos que buscar primero vivirlo y después propiciar que los demás lo vivan y esa es el alma de tu apostolado, ese es el deseo del corazón y lo único que nos va a mantener a través del tiempo. Y ya por último, prepararnos para evangelizar, lo primero la oración, lo segundo la formación, la vida sacramental y sobre todo que todo esto vaya englobado por la caridad, caridad y testimonio que tanto a veces nos hace falta en nuestra iglesia. Y pues eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, no sin antes terminar invitándolos a la mega misión de este año que precisamente el lema es llamado por mi nombre porque en medio de un mundo con tanto ruido, con tantas heridas, con tanta distracción, con tanto dolor, queremos recordarle a nuestros misioneros y a las personas de las comunidades si ya vieron el video promocional que Cristo los llama y con eso viene el levántate y ve a evangelizar. Pero primero escuchar con atención ese llamado que Jesucristo nos hace todos los días y nos sigue renovando por el resto de nuestra vida. y pues ahora sí ya termino con esto. Muchísimas gracias a todos por su atención. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, algo que haya brotado de su corazón a raíz de este webinar. Encantada de escucharlo. Digo, no sé Diana cómo sea la dinámica, si lo tengan que escribir o abrir micrófono. Muchísimas gracias Brenda, mil gracias por compartir con nosotros estas reflexiones que sin duda pues nos hacen encender el corazón por esta pasión por evangelizar. Entonces tenemos unos minutitos justo para preguntas o comentarios si quieren hacerlo a través del chat, si quieren abrir el micrófono directamente, se puede como ustedes prefieran. María Eugenia nos dice excelente, muchas gracias desde Orizaba. Qué gusto. Por ahí alguna pregunta, algún comentario. Verónica, infinitas gracias, siempre nos alimenta escuchar estos mensajes, fortalecernos en la misión de evangelizar y el gran reto de llegar y fortalecer en los jóvenes el hacer esa nueva fuerza de evangelizar. Carmen nos dice yo creo que siempre debemos estar en capacitación, tu entusiasmo contagia y Marlene dice muchas gracias, Oscar también, Andrea también, bueno, dice íntegra inmobiliaria, pero gracias Brenda, nos motiva muchísimo para llegar a la misión. Y quisiera aprovechar un comentario igual acerca de la formación, ¿no? Yo siempre obviamente voy a promocionar la formación y tiene muchísima importancia la formación en el entendido de verla como la meta final de esa configuración con Cristo, ¿no? Pero no podemos quedarnos en solo formarnos, formarnos y recibir muchas cosas y anotarme en todos los cursos y ver todos los webinars y no salir a evangelizar, ¿no? Que creo que debe ser esa motivación del corazón. Tere Ruiz pregunta, si alguien que irá de misiones no tiene mucho conocimiento del evangelio y no ha evangelizado, ¿qué le sugieres? Súper. Bueno, gracias a todos por sus mensajitos y Tere, mira, en el Reino en Cristo tenemos una metodología bien bonita que seguro varios de ustedes han escuchado que es hacer, hacer, hacer y dejar hacer. Entonces, bueno, primero que nada, si es importante que esta persona esté bautizada, que crea en Jesucristo, que crea en todo lo que la Iglesia Católica promueve, ¿no? Ahí tenemos el perfil del misionero en nuestra página web, en la sección justamente de informes. Entonces, es importante este perfil, ¿no? De entrada. Pero si no tiene tanto conocimiento del evangelio y nunca ha evangelizado, mi sugerencia sí sería que se fuera de misiones sabiendo que tiene que aprender todavía, sabiendo que quizás en algunas ocasiones le va a tocar ser un poco espectador o tener otro tipo de roles en la misión, ¿no? Pero sí creo que, a ver, uno nunca va a estar al 100% listo y creo que todos los que aquí han vivido misiones, la primera misión te foguea muchísimo y te enseña mucho y es un primer paso para una vida de encuentro con el Señor permanente. Entonces, mi sugerencia es que sí vaya siempre y cuando sí cumpla con el perfil y tenga este deseo y sepa que todavía le falta por aprender y, claro, nunca dejar de sugerir que tomen sus capacitaciones, ¿no? Para eso existen las capacitaciones básicas para los nuevos misioneros. Entonces, eso. Muchas gracias. Súper importante la capacitación. Bueno, aquí nos comparten, tenemos un gran reto en el trabajo, en la colonia, en nuestra familia y me ha encantado, Brenda, sobre todo, cómo recalcas en nuestra vocación de laicos, que es en nuestra realidad temporal, ¿no? Esa evangelización es mucho más allá de una Semana Santa, de un pueblo en concreto, de una misión en concreto, sino que lo debemos de llevar en toda nuestra vida. ¿Dónde puedo accesar a las capacitaciones básicas para los misioneros que van por primera vez? Súper. Pues mira, aquí me voy a permitir rapidísimamente para presumirles nuestra página web y que todos sepan dónde pueden encontrar los recursos. A ver, ya entré a la página web, tenemos diferentes tipos de recursos, los invito a explorarlos, los propios de la Megamisión 2024, los encuentran aquí, pero si se van a recursos, Megamisión, aquí van a encontrar una sección que dice cómo organizar una capacitación y viene aquí capacitación básica para misioneros y precisamente es una capacitación que elaboramos para nuevos misioneros y algunos casos prácticos en donde ponemos como ejemplos de cosas que pueden llegar a suceder en el visiteo, en pláticas con personas de la comunidad y demás, la verdad, muy padres y que ya los preparan. Entonces, aquí en nuestra página de verdad que sí es una mina de oro, hemos estado trabajando muchísimo por renovarla y seguimos todavía renovándola, entonces, pues, bienvenidos a que pasen por ahí. Gracias, Brenda, y aprovecho también para promocionar, hoy nos llegaba esta oportunidad que les estoy compartiendo por el chat de Zoom, se llama Formed y se pueden registrar gratis y ahí también hay muchos recursos también de meditación sobre la cuaresma, sobre la Semana Santa que también pueden aprovechar un montón. Bueno, agradecen mucho estas capacitaciones, también nos comparte alguien que lleva desde el 97 hasta el 2008 misionando y le ha tocado pues como se ha ido construyendo esta formación y estructura a través de los años, así que, pues, qué ilusión que regresen después de un tiempo también a misionar y en esta importante labor. Pues, Brenda, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias. Hay una última pregunta, perdón, ¿qué opinas de ir media semana de misiones? ¿Qué opino? Yo opino que lo mejor es la semana completa si su trabajo se lo permite y su estado de vida. En dado caso de que no, pues, al menos la media semana, pero de verdad, si pueden ni tienen la oportunidad, no dejen de vivir la misión completa. Muchísimas gracias. Pues, sí, el Señor agradece y llama aunque, aunque sea, aunque sean pocos días, ¿no? Pero, pues, cada uno sabrá su, su intención. Piden también el video promocional, se los comparto ahí. Y, bueno, pues, con esto cerramos encomendándonos mucho en esta Semana Santa a los que vamos de misiones, a los que se quedan en alguna misión dentro de su familia sabiendo que es una semana tan importante en donde Dios llama a muchos. Podemos pensar en vocaciones, en conversiones, en muchísimas, pues, muchísimos llamados y una semana de muchísimas gracias. Así que, pues, agradecemos, Señor, por este momento de encuentro contigo. Te agradecemos mucho el que puedas llamarnos por nuestro nombre, a nuestro corazón y que puedas hacernos parte de tu misión para poder llegar a ti. Permite que a través de nosotros podamos llegar a muchos corazones para poderte transmitir. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestro rey nuestro, venga tu reina, Virgen, Madre de los apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.